¡Vamos, pareja! Bueno, vamos a un juego, yo que he llamado los protegidos, ¿vale? Vamos a ir por pareja, a ver, el jugador delante, el uno coloca de la mesa del otro, el jugador delante, asume la función de guarda espalda. Y la función, básicamente, es que uno es un humano. Y el que pasa, es el protegido, que llevará a la mesa del otro, y tiene que intentar matar a los protegidos de los otros. ... Y ahora, con el primer su olvido, con el primer su button, con el primer su Nevererdad, lo subido el segundo se quiera, lo superpuesto con la ayuda. Justicia, y ahora, con el primer suave lo completo de la mesa del resto del otro, lo subido el tercer suave, lo subido el segundo, el segundo suave, con el segundo. Javi Gómez. Alfonso. Andrés, hoy le he enviado un correo. No sé si lo ha visto. No lo he visto. ¿Por qué? Yo y Gonzalo. ¿Estamos todos? Los dos son al final de la clase. Al final de la clase. ¿Qué mira? ¿Tenemos? Ya, ya sé. Los hermanos. Pues lo miro ahora. Lo miro ahora. Me ha llegado ya el mensaje. He venido. El mensaje. Cada vez que peguen. Sí, sí, estoy jugando. ¿Vale? 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 Al principio. No, no, no. No, no, no.. ¡Sekareī! ¡No! ¡О tomar! ¡Tipo! ¡Vale! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Cuidado, cuidado. He grabado dos pelotazos, que le han dado mala leche. Cuidado conmigo. Cuidado. 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! cada vez que peguéis a alguien, esa pareja tiene esta pierna, ¿vale? y para hacer salvatos podéis intercambiar, el balón con otra pareja es el equipo, ¿vale? en el caso de que una pareja golpee una mesa de tres personas y se la haya tocado va a adquirir un ejemplo de inmunidad, que se le quede nuevo, ¿vale? para el lado, y el guatapado tiene que ir con la mano levantada, ¿vale? ¿el guatapado tiene que ir con la mano levantada, vale? si ellos tienen que medir, hay que sentir la mano levantando va a ganar el equipo que cuando muere el tiempo tenga menos jugadores El equipo que gane se va a llevar 5 puntos, el equipo que es segundo, 3 puntos, ¿vale? ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Uno! ¡Risa! ¡Uno! ¡Prote! ¡Prote, tío! ¡Sii tío! ¡No, sí, tío! ¡Fiu tío, tío, tío! ¡Chao! ¡Bea! ¡Mira, mira! ¡Mira, trabalo! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Gracias! 5.96 ¡Rifista de España! ¡Rifista de España! ¡Rifista de España! ¡Rifista de España! ¡Se lo he dicho! ¡Cuántos muertos en el rojo! ¡Rafa! ¡Han ganado las cazudes! ¡Vamos! ¡Raf! 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 ¡Raf Empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. ¡Está muerto, está muerto! ¡Pasa! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 Es que es muy malo. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca, ahora el Chico Rojo! ¡Ahora, el Chico Rojo! ¡Suscríbete! 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 Algo del marcador, pero el tiempo ya está. Algo del marcador, si no, ya está acabado. ¿La pila está por ahí? Ah, es para decírselo. ¡Vamos! 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 ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete! 11, sí, sí, 12. 13, 16, 9. ¡Bien! Vale, cortamos.